Podemos apreciar un pescado muy bonito y también podríamos decir que ellos pasan de mascota. Es un pez carpa. Mira cómo se ve. Antes que nada, les invito a suscribir a nuestro canal Teo Andino para así no perderte todos los videos. Bien, a mis amigos, mis amigas, aquí nos encontramos en el campo y podemos apreciar un pescado muy bonito. Y también podríamos decir que ellos pasan de mascota. Es un pez carpa. Mira cómo se ve. Es una poza de agua dulce, de limpio, es líquido. También en fangos puede vivir este pescado carpa. O sea, quiere decir en aguas sucias, en pozas, en posadas. También puede vivir estas carpas. Come como insectos, larvas. Esa es su alimentación de este pescado. Entonces, estas carpas, mira, bonito. Son tres peces que podemos ver ahorita. Uno de los pescados más importantes que contiene hierro, potasio, fósforo. Este pescado es el que contiene más en hierro. Es fabuloso en hierro para consumir, ¿no? Junto a nuestros niños, con la familia prácticamente. Acá tenemos tres que son cuidados así en pocitas artesanales nomás. Entonces, lo tienen, así lo cuidan. ¿Cuántos kilos podría llegar carpa? Esta carpa ahorita tendrá kilo y medio, así por lo que estamos apreciándolo, estamos viendo. Creo que he visto carpas más grandes de dos kilos, así. Estos pececitos también se les puede hacer sus hábitats así, pero en un lugar más amplio, en grande, pero tiene que ser un fango, lodo. En ahí prácticamente estos pescaditos se desarrollan más rápido. Es su hábitat natural de este pescadito. Pero en este caso lo vemos en aguas cristalinas, en aguitas claras. También han desarrollado grandes. Este pez es muy diferente a la trucha. Nosotros nos encontramos en la sierra peruana. Pero aquí en las pozas, algunos también crían lo que es pez carpa. Porque es muy fácil de tenerlo. No necesita mucha una poza limpia, una poza grande. Ellos podrían estar en poco cantidad de agua. Y también lo puedes dar el resto de las comiditas. Y eso comen las carpas. Así que nosotros nos hemos encontrado aquí con uno de nuestros vecinos que había criado como una mascota. Y algunos también comen cuando ya están bien maduros. Cuando también se procrean las carpas.